Estoy pidiéndole un derecho de réplica a Carlos Loret de Mola por la forma en que se expresó de mi persona. Le doy esta semana para que me dé el derecho de réplica y si no, voy a desnudarlo completamente porque tengo los audios del tipo de persona que es. De la falta de respeto que le tiene a gente a la que debe honrar según los mandamientos. Le estoy pidiendo derecho de réplica, lo puedes ver en mi Twitter. Y vamos a ver si no me sale igual de cobarde que el Salinas Pliego, Lord Usurero, Lord Lametracero, porque yo te enseño todas las fotos de cómo siempre ha sido un Lametraceros de los presidentes. Ricardo Benjamín Salinas Pliego y el otro señor Javier Lozano. Bueno, este déspota llamado conocido como el saco de pus, a ambos los reté a una confrontación abierta en vivo donde ellos quisieran a la hora que quieran. Ahorita se la estoy haciendo a Carlos Loret de Mola por lo que dijo de mí en uno de sus programas. Y vamos a ver de qué tamaño es este hombre, porque si no, yo voy a tener que desnudarlo. Y vas a tener tú que saber los audios que yo tengo en mis manos. Familiares, para que sepas de qué estamos hablando, es gente del sistema. Critican, tienen mucha audiencia, yo no digo que no tengan muchos fans, pero hazles saber que Gilberto Lozano le está pidiendo un derecho de réplica, respetuosamente. La próxima ya no se lo pido respetuoso. ¿Quieren que yo me comporte como la Coparmex? ¿Ya me lo dijeron? No, 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 Gilberto, es que... No, 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 así como te vamos a entrevistar, queremos que seas como Pepe Medina Mora, así con tu trajecito, hasta te entrevistamos, te entrevistamos, pero no andes diciendo que se salga López. No, hombre, hasta Carlos Salarraqui ya le tenemos ordenado que te entreviste el día que digas, no, López, va bien, no hay que quitarlo. Lo critica, sí, critícale, pues que la casita...